Señoras y señores, en el espectáculo de la Cantadena de la Fiesta de Ulises Pito Quiroz en el Olivo del Caño, nos vamos en el torrente de Socamón, Llanero ¡Hombre la dama del filo! ¡Sali! ¡Sali, el próximo 15 de junio! ¡Yo primero en el balcón! ¡Me salude la niña ahí, si acaso! ¡No nos han escuchado! Yo solamente voy a felicitar a Merejo con una sola palabra que es la palabra de Merejo Aparicio ¡Apa! Y en el Socamón, Llanero, donde el trovador demuestra la agilidad mental a la hora de promisar un beso ¡Tamasí, caballeros! ¡Estamos en la fiesta de Ulises Pito Quiroz! Esta noche, la chica cumbia Angie Rodríguez El poder inagotable de la radio Radio Poderosa, aquí está El Invencible Redano, Rubén Morano El Invencible Redano Ese se llama Rubén Quiero que me escuchen bien Con el micrófono en mano Aquí llegué muy temprano He escalado mi perdaño Tengo rima de tamaños Nací para improvisar Él no lo voy a atacar Porque esta vez cumpleaños Que viva la tradición Escuche Pito Quiroz Yo soy enviado de Dios Y así es mi corazón Es que las cosas son Así es que las cosas son En el olivo del caño Yo a ninguno engaño No llores y no sean pendejos Es porque el día de merejo Es hoy el cumpleaños O rompe fuego de herrera Un paisano en su poder Yo lo voy a defender Hasta el día que yo me muera Soy grande en la cantadera Soy grande en la cantadera Dios me da la disciplina Por eso es que me ilumina Y es que gracias al creador También soy un defensor Del distrito de las minas Del distrito de las minas Del distrito de las minas Solo merejo ayuda Ahora he llegado yo Con la rima campesina De una manera divina En un soca En un soca Bollanero Miren Y le quiero Yo no soy un hombre flojo Es que Atanasio Ojo Yo veo que no es muy ligero Yo veo que no es muy ligero Escucha Rubén Moreno Él es bueno Entre los buenos Y yo que soy El montañero Con tu blanquito sombrero Yo tengo mi condición Entonces las cosas son Cantando Vamos pa'lante El próximo representante Se llamaba Salomón Es mi amigo Salomón Ese que le dicen Ese es un hombre buen bicho Entonces tiene atención Yo veo que tienes razón Entonces decirte quiero Dice que no soy ligero Y me voy a defender Pues yo si quiero ofender Y no es al cumpleañero ¿Qué es lo que pasa Atanasio? ¿Qué es lo que pasa Atanasio? Noto que estás cancaneando No sé por qué estás fallando Si yo lo llevo despacio Con los libros Yo me sacio Yo no quiero ser canalla Yo he cruzado la muralla Vine a improvisar parejo Yo he cantado con merejo Pero usted no da la talla Pero usted no da la talla Cuidado que no dan la talla Y compadre premotido Y compadre premotido Cuidado les hago un vestido Y se van para la talla Y se van para la talla Oh, qué buena propaganda Y el que no da la talla Tiene que ir a Atalaya Para pagar una manda Oh, qué buena la parranda Yo tengo una iniciativa Yo tengo una iniciativa Hay una mente creativa Cortizo no ha ganado Tiene que tener cuidado Que Lombana va para arriba Que va para arriba Yo nunca voy a Cortizo Yo compro mi compromiso Al son de la mejorana Aquí hay gente muy sana Merejo es del PRD Ahora yo le diré Estimado compañero En un socavón llanero Que lo bueno vuelve Yo así canto mejorana Soy un hombre de rastrojo Y veo que Atanasio Ojo Ahora baja con Lombana Tengo la memoria sana Nací en un paraíso Como mi suerte lo quiso Cantando voy a cantar Y ahora vamos a triunfar Pero con Nito Cortizo No te me pases de liso No te me pases de liso Que no lo permitiré Yo no soy del PRD Y no te doy el permiso Pues sé que vas con Cortizo Ese viejo prepotente Y eso lo sabe la gente De la noche a la mañana Es don Ricardo Lombana El próximo presidente Es que ahí no me da la gana Es que no me da la gana Yo voy a decirte a ti Antes eras del CD Y ahora estás con Lombana Ante una gente muy sana Ante una gente muy sana No los quiero vacilar Pero los voy a invitar En una improvisación Voten con el Lorejón Porque ese sí va a ganar No los quiero vacilar No los quiero vacilar Oh, mi pueblo de Cocle Oh, mi pueblo de Cocle A ustedes y yo los reúno Voten la casilla uno Vamos por el PRD Una cosa te diré Una cosa te diré En este hermoso lugar Anito en su caminar Merejo con gran esmero Como soy su compañero Los quiero felicitar Yo era un CD de acción Y después fui PRD Pero en verdad me cansé De la tanta corrupción Quiero que preste atención De la noche a la mañana Al son de la mejorana Por la alegría que les causo Yo quiero oír un aplauso De aquel que va por Lombana Ahí está, ahí está Tú antes eras CD Después fuiste PRD Ahora yo te diré Debes responder aquí Voy a explicarlo, es así Voy a explicarlo, es así Debes de marcar tu huella No quiero oír La querella en una improvisación Viene a hablar de corrupción Y está cobrando botella Eres un baila la vara Eres un baila la vara Entonces con gran esmero En Chitré, mi compañero Vas a comprar una vara Santa Bárbara Me empara Pero yo sí tengo el guiso De los versos que me quiso Cantando de la montaña A mí ninguno me engaña Yo voy por Nito Cortizo Esa rima se escuchó Esa rima se escuchó No me causa regocijo Pues Nito Cortizo dijo Aquí el que mando soy yo El pueblo bien lo escuchó El pueblo bien lo escuchó Esa cosa Sobresale tu rima nunca Aquí vale Tú tienes mucho Fanático Pero el cambio democrático Tan solo te dio dos reales Martinelli me llamó Martinelli me llamó Y yo fui a su oficina Como agente campesina El más muy bien Me trató Claro que a mí Me nombró Con la rima Bien cantada Ante mi fanaticada Gozo de buenos Modales Ese sí Me dio dos reales Los otros no me dan nada Es el estilo Rubén Moreno Merejo Aparicio Atanasiojo El Choliboy César Soto Maciel Castillo Muchachos Hombre Merejo No Merejo Sí se recibió Estos muchachos Recibieron Y Atanasio También Oye Merejo Dice niña Que si no ha recibido Nada del PRD Que vaya a la noche Oye niña 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 La carata Oye la otra Que de Que de suma Apa Y yo Conejo Se fue Y yo Conejo Se fue Hay que enseñar O me enseñan Pablo Todo se fue Que se fue Que se fue Conejo Apa Muchacho Es el ambiente Objetivo Rubén Moreno Atanasiojo Menos Aparicio Hombre Ya no hay tiempo Para más O ustedes quieren despedirse Nosotros siempre le damos La oportunidad a la gente Siempre y cuando Quiera despedirse Para nosotros Pues ha sido Un eterno placer Poder convivir Con cada uno De ustedes Un ambiente Extraordinario En la fiesta De Ulises Pito Quiroz A nombre de Noriel Mendoza De Juvencio González César Soto Marcial Castillo Muchachos Creo que no hay tiempo Para más Viene entonces La chica cumbia Angel